En este breve videotutorial vamos a usar la herramienta Listly para la curación de contenidos. Lo primero que deberemos hacer será darnos de alta, abrir una cuenta en este servicio. Simplemente podemos pulsar en el botón Get Started o en el botón Sign In para entrar como usuarios autenticados. De cualquier modo es necesario que conectemos una de nuestras cuentas en redes sociales con el servicio Listly. Al menos una es obligatoria para poder darnos de alta en el servicio. En este ejemplo vamos a utilizar Google Plus. Simplemente le damos permiso a Listly para acceder a nuestros datos de Google y vemos como aparece en pantalla ya la bienvenida a Listly. Y podemos ver ya nuestro perfil desde el cual podemos acceder a nuestras listas, las que nosotros creemos, a las listas que tengamos como favoritas, seguidores, a quien seguimos, nuestra actividad, buscar amigos, invitar a amigos, también acceder a la configuración de la cuenta, ir a la versión Pro o salir del servicio. Vamos a comenzar por crear una nueva lista, para lo cual vamos a Listas. Si ya tienes alguna lista creada podrás verlas en pantalla en este formato. También podrás desde esta misma pantalla editar tu perfil, añadir una bio o ver todas las otras opciones que habíamos citado en el menú de la pantalla de bienvenida. Comencemos pues por crear una lista en torno a una temática concreta sobre la cual podemos curar contenidos. Se trata de configurar las opciones básicas de la lista. En primer lugar darle un título, por ejemplo vamos a crear una lista en torno a curación de contenidos. Y también seleccionamos el formato de lista, si deseamos tener una lista con formato de revista, que es la opción por defecto que nos da la versión gratuita de Listly. O si por el contrario preferimos una lista con miniaturas, con un formato de visualización sencillo. También podemos seleccionar el tipo de lista que vamos a crear, si es una lista de personas, de lugares, apps, recursos, medios, una lista de Twitter. En este ejemplo vamos a seleccionar recursos. Además vamos a etiquetar la lista para que le sea más fácil a la comunidad encontrarla y darles la opción de saber sobre qué temas va a versar nuestra lista. En nuestro ejemplo, como vamos a hacer una lista en la que vamos a curar contenido, pues vamos a poner cuatro etiquetas básicas, curación, contenidos, gestión, información. Por último, también deberemos añadir una descripción a nuestra lista. Por ejemplo, lista para recopilar herramientas y servicios de curación de contenidos. Por defecto, todas las listas en la versión gratuita de Listly son públicas. Así que simplemente pulsamos el botón Make a List y nuestra lista quedará creada y ya solo tendremos que empezar a añadir contenido, añadir elementos a la lista. Para hacerlo, simplemente podemos teclear un texto o un enlace a una página, por ejemplo, que deseemos añadir a un servicio, a un artículo, a cualquier tipo de información que deseemos añadir a nuestra lista. A continuación pulsamos Go y como vemos, Listly hace el resto. Nos ofrece la miniatura, nos da el enlace directo a la información que acabamos de curar, nos da también una breve descripción que podemos personalizar añadiendo nuestro propio criterio básico, como sabemos, en la curación de contenidos. Y también podemos etiquetar el elemento de la lista con palabras clave, tal y como hemos hecho anteriormente cuando creamos la lista. Podemos continuar añadiendo ítems, simplemente pulsando el botón One More o guardar el ítem de la lista para que quede automáticamente guardado. Si queremos configurar la lista un poquito más, tan solo tenemos que ir al botón Edit y a continuación seleccionar List Settings, configuración de la lista. Ahí podemos cambiar la información básica de nuestra lista o también ir a la pestaña Advanced para ver las opciones de configuración avanzada, desde las cuales podemos organizar los elementos de nuestra lista, decidir en qué orden deseamos que aparezcan, si queremos que aparezcan en el orden curado, en orden alfabético, que aparezca el ítem de la lista más recientemente curado en primer lugar, según nuestras necesidades. También podemos decidir si los usuarios con los que vamos a compartir la lista pueden votar cada elemento de la lista o no. Por defecto aparece activado. Como sabemos, Listly es un servicio de curación de contenidos social, nos permite crear listas sociales en las que otros miembros de la comunidad, otros usuarios que nos sigan y sigan nuestra lista, podrán contribuir con nuevos elementos, podrán ayudar a enriquecer la lista, aumentar el número de elementos, curar contenido para nosotros. Desde la configuración avanzada de la lista podemos decidir si nosotros como propietarios de la misma vamos a moderar los ítems que otros usuarios añadan a nuestra lista o no. Por defecto aparece sí la opción moderar, pero podemos deshabilitarla y no moderar los elementos que otros añadan. También podemos personalizar más botones que los usuarios encontrarán cada vez que vean algún elemento de cualquiera de nuestras listas. Listly nos ofrece varias posibilidades, como botones de yo uso este elemento, lo tengo, lo he visto, he estado allí, soy fan. También podemos elegir que aparezcan cualquier tipo de botón de los que Listly nos ofrece y también que el usuario pueda pulsar un botón con una etiqueta de consejo, advirtiéndonos de que esa persona puede aconsejarnos, puede ayudar, es un experto, puede participar en nuestra lista o en los elementos que añadamos a la misma. Una vez que hayamos terminado de configurar las opciones avanzadas de la misma, deberemos guardar los cambios. Cualquiera de nuestros elementos de la lista, además de los botones que hemos añadido y que ya vemos en pantalla, pueden ser comentados, tienen la opción de comentar y también pueden ser enviados a otra lista, simplemente pulsando el botón Relist y seleccionando la lista a la que queremos relistar el ítem en cuestión. Por supuesto, se pueden compartir en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, correo electrónico y también embeber cada ítem de la lista. Listly nos ofrece un código embed, HTML, que simplemente tenemos que copiar y pegar en nuestros propios espacios digitales como blogs, webs, etc. No solamente los ítems de las listas pueden ser embebidos y compartidos, sino que listas al completo, también podemos compartirlas en redes sociales y también podemos embeberlas. Para embeber listas en nuestros espacios digitales, Listly nos ofrece cinco formatos, el formato lista, formato galería, el formato revista, el formato mínimo y el formato batch, que es uno de mis favoritos. Se trata simplemente de elegir el formato que deseemos utilizar, coger el código, pulsando en el botón Get Code, copiar el código que nos ofrece y pegarlo en nuestro propio espacio digital. Además, para poder curar contenido mientras navegamos por la web de una manera sencilla y añadirlo a la lista de nuestra elección, Listly tiene un Marklet, que se trata de un botoncito que podemos añadir a la barra de herramientas y que nos permite añadir cualquier tipo de información que encontremos en la red mientras navegamos a la lista de nuestra elección, curando así contenido y enriqueciendo nuestras listas. Si deseamos salir, una vez que hayamos terminado de utilizar este servicio, simplemente pulsaremos el botón Sign Out y estaremos fuera. Gracias. Gracias.